Jejeje, de una pues De una? Si, ajá No se le pongan nerviosos Tenga la cámara ya lista para mis amigos de Facebook Mañana lo ven Solo tu Que entiendes mi pasión Hasta que darme la razón Tu queremos ver Por ti puedo enloquecer Solo tu Que eres el alma de mi vida Si me abandonas Que será de mi Solverá Quedar Mi piel dormida Antes de ser Ya te quería Ya te quería Hoy te quiero Te quiero más Todavía Solo tu No 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 Antes de ser No 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 Solo tu Corre swing Vaya Richie Aja, aquí estamos grabando con Jaycee Productions Bacano para llegar Facebook, pendientes de YouTube Antes de semilla Ya me quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de semilla Ya me quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Solo tú Esa fue Esa fue Esa fue Adiós Ahí está, ahí estamos Bueno Ahí va Dile play, mate Ahí le va Mariano Mirón Aquí estamos con Juan Carlos Valladares Grabando un nuevo tema Solo tú, estilo merengue electrónico Y aquí tenemos Y aquí tenemos a Rich Taylor también Llego unos cuantos meses No, meses, no semanas, días En unos cuantos días vamos a tener ya el tema ya terminado, mezclado Así que salud especiales para la gente de El Salvador ahí Para Nelson Salmerón, mi nuevo arreglista Y Juan Carlos Valladares que aquí está Siempre dispuesto con el estudio de grabación ¡Epa! El ser el alma de mi vida Si me abandonas Si será de Ti